Música Los hermanos Cristiano Vidal Cristiano Vidal Evo Acaiol Cristiano Vidal Cristiano Vidal Cristiano Vidal Cristiano Vidal Cristiano Vidal Evo Acaiol Cristiano Vidal Cristiano Vidal ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias, señoras y señores! Ponemos punto final del concurso de danza. Quiero agradecer a nuestros jurados calificadores, quiero agradecer a la licenciada Dicha Gisela Echevarría Minaya. De la visa madera al contador Jeferino Beragún Ariada. Ellos son miembros de la ONG.